No es mi cumpleaños, así que se van a empezar a hacer esas estupidez de Imaguro Re sensible Ay, cerrá el orto No es mi cumpleaños, no me gusta que me digan Felicón Lago No es mi cumpleaños, boludo, no es de sensible Ah, sensible por los signos ¿Querés venir a Discord y me explicas? Mel Salas ¿Querés venir a Discord y me explicas todos mis signos? Así mi chat se entera de mi personalidad Dale, decime que soy un puto manipulador Decime que soy un mentiroso Y un mal amigo ¿Querés decírmelo en la cara? Dale, puso ¿Puso dale? Listo, vení Yo no te tengo miedo Mirá que te está escuchando todo el chat y te va a rejuzgar por las cosas que decís Te aviso Para que te pongas menos nerviosa Sos de cáncer Sí Y eso es, digamos Tu persona Dale, te juro que voy a rolear de que me importan No, en serio me importa Pero a lo que voy es que voy a rolear de no ser un estúpido y respetuoso Igual se supone que si vos sabés tu ascendente, tu luna y eso es porque te importa Lo investigaste Bísicamente tú solo, ya sabes Sos de cáncer y tu personalidad Bueno, ticata Perdón, perdón, perdón Me queda esa gracia que es un momento de estar hablando Y la pita que tuve ayer Una persona bastante sensible Valorenme, valorenme Sos muy sensible, muy bueno Pero también sos bastante manipulador Ay, no sabés una poronga, peteja Nunca manipulé a nadie en mi vida No sabés una poronga Sos la peor astróloga Yo soy la peor astróloga ¿Y tengo pinta manipuladora en este mes que me viste? No, tienes pinta de ser muy bueno Vamos Esa era verdad Esa sí era verdad Tienes ascendente en Pisces Y el ascendente es la puerta al exterior O sea, como te parecen en los demás Y sos de Pisces Y pasa que vos tu Big Three O sea, sos de... ¡Cállate! ¡El Big Pons! ¿El qué? Big Three O sea, que mis tres cosas son de agua Eh... Para Para, para, para Porque hay un chabón que se llama Ascendente Lio Cuestión que... Nada, también Sos una persona bastante buena Puede ser que tengas mucha intuición Por ahí ¡Ey! ¿Y eso qué significa? Quiero más específica Hacéme quedar como muy inteligente, en serio Bueno, si mi novia me está cagando Yo me doy cuenta No, bueno Eso es un montón No sé Por ahí estás jodiendo con tus amigos Y no sé yo Se te viene a la cabeza algo Que está por pasar O no sé Y tirás el mismo número Ayer tiré cuatro números igual ¿Tenés razón? Sos una genia No puedo creer que tirás toda la posta ¿Y serte con el manipulador? Tiraste toda la posta ¡Tú es la persona más inteligente que conozca! Y aumentándome el ego, por favor Y bueno, igual tu luna no es muy buena Igual la luna no importa, tipo Lo que importa es el sol y la ascendencia ¿Pero la luna importa? No, la luna no importa No me digas Volame Vos habla cuando quieras De lo que quieras Con el carril que quieras Ojo Acordate que Todo lo que digas Mi chat va a conocer Mi verdadera persona Por lo cual Si vos decís cosas mías malas El chat te va a enterar De lo que soy realmente Pero estás permitida que lo digas Es luna en Scorpio Y la posta es que Scorpio es un signo bastante posesivo Dispulador Está muy perseguido ¡No! ¡Estoy tóxico! ¿Puedo dar un ejemplo Por el cual? O sea, te puedo Podemos hacer así Yo te puedo responder ¿Por qué no considero que soy así? Porque yo dejo que mis viewers Vean a los que quieran Y que me vean a mí cuando quieran Eso no es posesivo ni tóxico Si no yo agarraría y diría Oye, niños No pueden ver a estas personas Y veanme solo a mí Y yo no soy así Yo soy re liberal Y además me gusta mi ley O sea, que la libertad Acaba conmigo En serio No sé que están poniendo Sigue una pregunta ¿Cuándo les hice una escena de celos? ¿Cuándo? Díganme una vez Díganme una vez En la que les hice una escena de celos de exposición Entonces, sentimentalmente hablando Capaz No sé tanto porque Pensá que todo se complementa con todo ¿No? Pero capaz en algún momento Te puede como costar a veces Demostrar ciertas cosas que te pasen Porque aunque Scorpio es un signo Que siente mucho Se percibe mucho ¿Entendés? Porque es la pensante Vos sabés que yo siempre me percibo Que me van a robar Y eso es lo que tenés muchos estrellos Es por mi luna entonces Ok, ¿qué más? Creo que sos muy buena persona Pero que tenés que tener Digamos O sea, es como que no confiarte ¿Me entendés? Porque te pueden lastimar fácilmente Siendo una persona tan sensible O sea que yo no tengo que confiarme Por ser muy buena persona Porque hay carpinchos Que me quieren comer la espalda Y yo soy muy buena persona Entonces acepto esos carpinchos Y me van a terminar lastimándonos O sea que se aprovechan de mí Y de mis números La carta astral es mucho más grande Pero vos solamente dijiste ¿Querés más información? Mirá que la tengo toda Mandales, si querés Pero no me vas a hacer un amarre Pendeja pelota Que va a tener 13 años Y yo termino No, no, yo no Yo no, no sé tus viewers No, no, no No me hagan un amarrete de esos Porque Porque si me hacen un amarre En serio No sé qué es eso Pero me da mucho miedo Yo creo que si una persona Que es un viewer tuyo Lo haga Tenga mucha efectividad Porque nada Lo que hace justamente Es hacer como que De la noche a la mañana Tengas repentino interés En una persona Que capaz antes ni bola Y nada Es como Pero pará Justamente amarre Amarrás a alguien Moralmente ¿Qué tan mal está amarrar a alguien? Está muy mal Porque es contra su voluntad ¿Y si yo amarro a Amy Marnes? En serio Disculpame Uti Pero no creo Ok ¿Qué otro dato De la carta astral Es importante? Te puedo decir Qué significan Algunos planetas importantes Y me decís Si te interesa Ay es que Sabes que yo tengo el screen Pero no sé Donde mierda Lo dejé O sea Lo tendré que hacer de nuevo Pero si lo hago en stream Es peligroso ¿Segura? Mira te voy a dejar Toda la presión social Del mundo Voy a preguntarle a mi mamá Que es el horario De mi nacimiento Juana ¿Cuántos 12 más 1? No No lo voy a decir Ya sé Tengo el horario Exacto Ah me lo olvidé No lo digas No lo digas Que me pueden amarrar Chavales Tengo el horario Che pendeja ¿Te están hablando Quien? Nachos Cris y Max A la vez No Qué gente de tu chat Mi carta astral Me metí en una página Re boliviana Ay perdón La estoy haciendo Hora Para que no me amarren Mi carta astral La tengo Signo solar cáncer Signo lunar ascendente Scorpio Ascendente Piscis Para que vean que no miento La hora mogólico No pero yo no nací acá ¿Mostraste la hora? Se cerrastró justito Ya va a haber una pendeja De 12 años Alzada de mierda Que me llevas en una marra Y te juro que voy a buscar la casa Tengo todos los planetas Y además tengo algo Que se llama casa Y está el número de eso Planetas en signo Tal Tal Ok Pregúntame Bueno mira Yo si querés te voy a decir Que significan algunos planetas Importantes Me decís ¿De cuál querés saber? Primero que te aparece es Mercurio Planeta de la comunicación Digamos Uy Mirá que yo tengo ansiedad social Y esas cosas Yo tengo Géminis ahí No Redoble cara ¿Sabés si la porón? No ¿Sabés qué señor? No ¿Por qué sé? No El doble cara es el insulto Que más duele Creo que me prefiero Que me digan chupapija O moj Géminis es un signo Muy intelectual No tatus stream La verdad Pero A veces cuando hablas Digamos de temas serios Supongo que no hablas Por hablar ¿Me entendés? Ay yo soy una persona inteligente En serio Vio videos en tiktok No sabe nada ¿En qué? ¿Cuál planeta es para ver Si soy gracioso o no? En serio Digamos que es un signo de aire Y los signos de aire Son como muy Sarcásticos Ok Se vienen las cosas malas Dale Dela sin miedo Yo sí que Puedes llegar a ser muy hiriente Oye Si eso es verdad Cuando me meto con alguien Lo destruyo ¿Querés algún otro planeta? Marte es la forma En la que vos actuás Tengo Sagitario Y de casa dice Ties Que porongas Yo también tengo Marte en Sagitario O sea vos sos una pelotuda de mierda Y yo también soy un pelotudo Mirá Solés actuar Digamos que te basás mucho en El Sagitario Es el signo que más ama la libertad Podés llegar a ser impulsivo No en el habla Sino en tu forma de actuar Frente a ciertas cosas Que no se te parezcan adversas Ponete Ok ¿Cuál otro? Venus Es el planeta del amor Uy Entramos en un terreno complicado Tengo Venus en Tauro Ay Matilde Pobre piel ¿Qué dice? Esperaba que tengas Venus No sé En Scorpio Es un signo de tierra Y los signos de tierra Lo que brindan es Estabilidad Organización Y todo eso Así que Creo que capaz No sos una persona muy de buscar problemas Donde no los hay ¿Me entiendes? Sí, sí ¿Cómo soy de la cama? No me importa todo eso Pero tú Las planetas Son ya planetas Que no son tipo Específicos Específicos tuyos Sino que son Se rigen por el tiempo En ese signo Varios meses Entonces Probablemente Las personas de tu generación Puedan tener los mismos Entonces No sé si los considerarían Tan importantes Pero Entonces Ahora que sabés Vamos Que me podés hacer Cuatro amarre Vamos Vos y toda tu familia entera En general Descripción general De Bautiagnone Descripción general De Bautiagnone Es un muy buen chico Es un muy buen chico sensible Pero que Siente las cosas postas Pero a veces puede ser Hiriente Terco E impulsivo Y manipulador Y ahora te tengo que hacer una pregunta Así, ¿eh? Sin juzgarme Porque no me quieras chupar Los huevos Ni nada así O sea, te lo digo como chupamedias No como otra cosa ¿Considerás que ¿Considerás que mi luna En escorpio es real? Eh, eso te lo tiene que decir Alguien que te conoce No hay respuesta igual De mi amigo No sé que tan amigo es ¡Uh! ¡Hola! Hola, Bauti Escuchame Cuando hablamos cosas en serio ¿Vos me viste rasgos De persona tóxica Manipuladora y posesiva? Mirá La peor respuesta Que recibe nadie No, pará Estaba comiendo la pizza, boludo Pará Bauti, vos sos un fenómeno, boludo Yo creo que el problema No somos nosotros El problema son las mujeres No me tenés que responder Eso Porque vos si estás Ya Estás hablando De tu vida Persona Yo te pregunté algo No tiene nada que ver Las mujeres Tus mujeres Tiene nada que ver Te voy a volver a repetir La pregunta Cuando hablamos en serio ¿Tengo rasgos de una persona Posesiva, manipuladora Y tóxica? ¿Sí o no? Eh No puedo hablar De mi vida privada ¡Es un pelota! Cuando yo hablé De mi En serio Con vos Yo Me notaste a mí Bauti, Bauti Bauti Estás en una relación Conmigo No puedo hablar No, no Es un pelotudo No, este quiere Quiere aparentar Que somos gays Y estamos de novio Y ayer 20 veces Me dijo Bauti ¿Vamos a una foto? Como que nos estamos dando un beso Y dijo No, eso es pelotudo ¿Tienes resumidamente Con la luna Y la descendencia Analizar un moderador mío? ¿Tienes tiempo? Tengo un problema Pero antes te tengo una pregunta ¿Le podés mandar un saludo? Le voy a mandar un saludo A mi amiga Que es re fan tuya Si vos Sentís que O sea Si vos te sentís Identificado Con algunas cosas A mí me pareció Tu una porón Basta Me excedí de horario Pero porque juego River Nada más Chau chicos Que la pasen lindo Adiós Adiós